Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando el río suena, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el niño y porque todos Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos No te muevas en la pantalla de América Noche con glamour, risas y sin peligros en la lengua Porque hoy nos visita Carlos Galicia Y junto a ella, nuestro conductor estrella Per, per, per ¡Din, ti! ¡Ah! ¡Adelante, bebé! Ese dos sostenido tiene muchas fiestas ¿Dónde te lo vas a guardar? ¡Metele partuzas! ¡Ahí está, tricota! ¿A dónde va? ¡Ahí viene! ¡Te lo vas a atravesar! ¡Te lo vas a guardar! ¡Te lo vas a comer! ¡A dónde va! ¡Sí! Muy buenas noches Bienvenidos a Noche al Dente Un programa hecho con Amor Y mucho trabajo Que es nuestra manera de expresarles el amor Arrancamos el programa Dedicándole un feliz, feliz, feliz cumpleaños A mi amiga, nuestra amiga de la casa Nacha Guevara Que cumple, creo que 84 Elegimos de sus canciones más lindas Cómo te amamos, Nacha Qué programa más lindo que nos regalaste cuando viniste Y siempre es un lujo Poder visitar tu repertorio Que lo hacemos con mucho honor Con mucha humildad Y con un respeto absoluto Porque te amamos Feliz cumple, Nacha, querida Ahora sí Sí, ¿qué pasa? ¿Se pica? Llegó el día ¡Llegó el día! Es más Tengo como un déjà vu, te diría ¿Qué pasó? Es como un sueño vivido Siento un perfume que me trae recuerdos Que me trae cosas ¿Y por qué es fuerte? ¿Por qué hoy es una noche? Sí Para ser así Para lanzarse Con el champagne Tiratelo todo encima Agarrá el que te quedó en Navidad del año pasado El que te quedó en el cumpleaños anterior Y... ¡Pah, pa, 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 pa! ¡A vos, a vos, a vos! Para chupar a lo loco Porque es tremendo Es que es muy difícil Que ella vaya a los programas de televisión Yo sabía que iba Yo sabía que lo íbamos a lograr Porque la adoramos La admiramos La queremos mucho Y acá ¿Qué pasa? Tenemos unos jetes No, la verdad Toquemos madera Pero acá, mirá Tocó madera Esto sí, mil maderas Y si pueden haber A ver Pero la tocamos Para no cortar la racha Hoy En Noche al Dente Sí La hermana del Grosso Ha vivido en castillos Es una reina La amamos Es como un déjà vu que está acá ¡Oh, ya roja! En Noche al Dente ¡Oh! ¡Qué felicidad que tengo! Muchas veces Pará Hoy nos vamos a divertir Hoy no te dormís más Hoy te lo espero con la sonrisa Así el guasón Vas a aparecer Vamos de cobra Así que, Ruso Yo no quiero dar más vueltas Sí Porque la amo La quiero ver No, me veo a la hora De ver el look Con el que vino Porque ella es espléndida Todo el tiempo ¿Quién se pone al Dente Esta noche? Pero Fer Que me vuelvo Re contra loco Una celebrity Que a fuerza de carisma Se ganó el amor de todos Hoy se pone al Dente La Cis El Charlotte Cariqia ¡Ah! Pero mirá La todo se vino Es ella Sí, sí, sí Un aplauso por favor Para esta reina Mirá Reina Bienvenida Rosa, gracias amigo Te traje un pequeño regalo Ay, encima me trae regalos Un detallito ¿Qué me trajiste? Mirá, para vos Ay, mira Me trajo unos ledes De chévechita Que chino Para eso también me voy a poner Estamos los dos así Divino Me encanta ¿Podemos desfilar? Te queda lindo Vamos a mirar París Fashion Show London Ahí está London Sí, sí, sí Amo tu traje 5, 6 5, 6, 7 Va Sí En tu cara Donatela Ahí va Ahí va Ahí va Punta pasarela Ahí va Para atrás Hemos un shot Para el cuello 1, 2, 3 Shot En tu cara No, te amo Charlotte Te amo Estoy muy feliz de que estés acá Gracias por todo Nos dejamos un ratito los ledes Muy bien Muy tranquila amigo ¿Estás tranquila? Muy tranquila Queremos que estés tranquila Charlotte Yo acá te di como una cosa de estado Queremos que estés tranquila Ok ¿Vos sabes que es un buen momento? ¿Por qué? Porque yo creo que para mí Estás en un momento donde la gente está tipo Charlotte te amo Charlotte Vos tienes que pedir cosas Pedir masajitos Pedir regalos Todo, todo Pido huevo ¿Estás con un emprendimiento gastronómico? ¿En la plata? No ¿Dónde? ¿Qué? Mira, dicen que sí ¿No era Charlotte la que tiene el restaurante? No Charlotte No 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 Lo está por abrir Es una cosa que te tiramos así Me encantaría igual Y lo de las Barbie Girls ¿es verdad? ¿Qué Barbie Girls? No, yo me muero ¿Qué conexión a Barbie? Bueno, parece que tu representante llamó Tenés dos negocios nuevos Dos negocios nuevos Uno es un restaurante en la plata Y otro creo que es presencia Sembolice Sí Ah, sí, me acuerdo Sí No, pero no es restaurante ¿Qué es? Bueno, yo tengo un sueño Te voy a contar mi pequeño sueño Tengo un emprendimiento chiquitito Sí Que quiero tener mi puestito de choripanes ¡Ay, vamos! Sí Pero voy de cabeza ¿En la costanera? Y que vendamos choripanes con champagne ¡Qué rico! Charlotte champagne choripane Claro, y que el puestito sea todo rosa, divino Y que atiendan lindas chicas Sí Y que vendamos combos de Que vendamos combos que compremos champagne y choripan Ahí está El combo, perfecto Pará, pará Con mucho chimi ¡Todo! La está viendo Sí Yo la pongo ahí La poquita la pongo ahí Escuchame ¿Vos tuviste un sueño? ¿Cómo que se cumple el sueño? ¿Ya no tenemos el putrack acá? ¡Ah! No, no, ya no Estamos en ello Este programa trae suerte Es como el de Mita ¡Ay, por favor, bien! Hasta que vuelva Mita La Kelly nos roba la suerte Pero mientras tanto La quedamos nosotros Escuchame Pará ¿Y las Barbie Girls qué es? Y bueno Yo canto un tema Que no lo canto muy bien Pero bueno Me contratan para esto Me pagan para cantar Barbie Girl en boliches ¿Pero vas sola? ¿Vas con bailarinas? No, no, yo voy sola Divina Yo voy Así, así ¿Qué más necesito? Canta mal y me pagan Es más Yo le quiero mostrar a la gente No solo que no canta mal Charlotte Sino que canta espectacular Vamos en el escenario A cantar un tema Que es muy de nuestra generación Dale, vamos Me falta el mic de Charlotte Si podemos, ahí lo ponemos Por favor, banda Charlotte Hola, banda ¡Los amo! Ella nos ama a todos Divino No pasa nada Sin miedo Ahí está Yo me voy a poner esto Para darme una onda un poco más culo ¿Vos querés con pie de micrófono O sin pie de micrófono? No, sin pie Vos sos más libre Sí, me gusta Ser libre Hacé lo que quieras Me voy a poner esto Dale Y elegiste un tema Que a mí me vuelve loco Muy 2000s nosotros Me encanta este tema Se quedan lindas esas gafas Este tema ¿Me damos de cuenta que es un boliche? Y yo voy a presentar a Charlotte Y después me sumo Pero para ponerte ahí como esconderte Ya me escondo Me escondo, chicas Es el presentador Bueno, buenas noches ¿Cómo le está pasando la gente? Sacar la mano de Antonio Que está como loco, ¿eh? Estamos llegando al final de la noche Seguimos quemados como todos ustedes Y más, y más, y más Hoy en exclusiva acá En Noche al Dente Disco Night Tenemos la presencia El estreno exclusivo De una Barbie Girl Que si querés Esa es bien grosa La te voy a tener en tu fiesta En tu boliche La grosa, grosa, grosísima De... ¡Charlo Canigia! ¡Esa! ¡Bienvenida! Venga Mixiola toda Te amamos la voz Te amamos la voz ¡Esa! ¡Te digo! Si necesitas un Justin Boya Bienvenida oficialmente Charlo Canigia Anoche al Dente Por favor Dame que dejo esto por aquí ¡Linda noche! Vamos a ver las cosas ¿Dónde dejo? Ahí estamos No tenemos que ropar nada Hoy sí se pica al Dente No, no Tu look es espectacular Amo ¿Te gusta mi tic? Sí, podría... ¡Oye! No pasó nada ¿Qué pasó? No pasó nada ¿Pero qué pasó? La Barbie Girl está impecable Casi me caigo No, fue una resbaladita Es que este vestido Es tremendo Dios mío Es... Pará Me pisé Me pisé las piedritas Sos muy fallonista Sí, pero me pisé las piedritas No pasó nada ¿Se perdió alguna o no? No lo poncharon Olvídate Te dijimos que no pasó Y ya está Es que le voy a poner Probablemente es a Marcelo Entonces vamos acá ¿Qué lindo le queda? Divino, Marcelo Divino ¿Y por qué tenés eso de Marcelo? Y porque Marcelo es como cábala Un día vino Me metió en el estudio Sí, claro Y le canté Divino Se ama a Marcelo Él te ama Es copado, muy copado Igual lo re amás también Lo amo, es lo más Marcelo Es muy simpático Porque yo pensaba la otra vez Que vos de muy chiquita Llegaste, creo que de Marbella Llegaste a acá De Marbella, sí Y de repente fuiste al Bailando Fui al Bailando No entendía nada Fue una popularidad aparte De una Fue una locura Pero estuvo bueno Estuvo bueno, la verdad Siento que, papá Marcelo es muy padre Es re padre Sí Siempre como que te contuvo Y me están cuidando Y me están cuidando Yo pensé Voy a entrar al Bailando Y me van a matar No Sí, porque yo no bailo muy bien Te cuento No, pero no Sí, bailo bien Pero bueno Estoy mejorando Y ojalá no me peleen este año No, pero aparte dicen Que estás ensayando mucho Y se ve Estoy, estoy ensayando Yo hago lo que puedo igual No, no es que bailo bien Pero bueno Hago lo que puedo Y estoy poniéndole onda Hagamos un chin chin primero aquí Cheers Acá hacemos bache de alcohol Pero bueno Es un lindo bala Ay, amo 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 ¿Vos sabés, Charke? Sí Nosotros que te vimos todos Los argentinos Crecer que llegaste muy chiquita El día que Marcelo te llevó A tomar el colectivo A comer la pizza Digo A hoy Se te ve Por varios momentos En que Vos tenés como esta imagen así Es que show Y espectacular Pero de repente Bajás como unos comentarios Que tienen mucha Mucha profundidad Gracias ¿Te sentís hoy más madura? Y ya tengo 30 años Bueno, mi amor Soy vida Sí, me siento No sé Pasé por cosas Que me hicieron madurar tal vez Sí, ¿no? Sí Y aparte Mucho viaje Mucho reality Mucho reality Conocer mucha gente Estar lejos de mi familia Y todo eso Bueno A uno lo cambia un poco Viste que los argentinos A diferencia de otros países Sí En otros países es más común A los 18 irse de tu casa Claro ¿No vivís más con tu familia En Argentina? Sí Somos más arraigados ¿Vos cómo la llevas esto? Que tu hermano está acá El otro allá Tus viejos No, yo bien Yo cuando era chiquita Mi sueño era tipo Ser independiente Tener mi plata Y a los 20 dije Quiero irme de casa Fa Y fui la primera hija Que se fue Tipo Yo fui la primera Que dije Chao mamá Chao papá Y me fui Adiós Entonces nunca más volví ¿Y qué tenías ganas De hacer en ese momento? No sé Cualquier cosa Cualquier cosa Algo que me diera plata Claro Algo que me diera plata Libertad Libertad Poder comprarme lo que yo quería Hacer lo que yo quería Sin preguntarle a mis papás Creo que todos los jóvenes queremos eso ¿No? Cuando somos chiquitos No, sin duda Querés crecer Es como ¿Viste? Sí, la independencia ¿No? Sí Tener tu platita Poder viajar a donde quieras Comprarte, yo que sé Un buzo Cualquier pavada Sí, lo que sea Lo que sea Hay un reality Que sé que hiciste Sí Que fue en Nepal Fui a Nepal, sí Porque uno te ve así A Charlotte Beverly Hills Hoy muy Malibú Muy Malibú We love it Pero ¿Cómo se hace reality en Nepal? Char Y estuvo muy loco ¿Cómo era? Te cuento Fuimos 10 personas a Nepal Sí ¿Y qué tuvimos que hacer? Fuimos a templos budistas Ajá Aprendimos a meditar Vimos cómo se construyen las casitas Que ¿Sabés qué es muy raro? Construyen las casitas con un material Y caca de vaca ¿Cómo? Mirá Caca de vaca Y tuvimos que tocar la caca de vaca Y hacer las casitas Toda una locura Normalidades Pero estuvo muy bueno el viaje Aprendimos muchas cosas ¿Y vivías con la gente de ahí? ¿Con los lugareños? Claro Con los lugareños Con los lugareños Nepalequenses Nepalistas Nepalí, ¿no? Nepalistas Con ojo Esa no le había esa materia Pará, ¿estabas sin celular? Sin celular un mes Incomunicada con todo el mundo No podías hablar con nadie No charló nada ¿Qué onda? No charlóteé con nadie No charló nada ¿Qué onda? Y eso estuvo bueno Porque la tecnología A veces te jode un poco la cabeza Claro, obvio Pero estaba bueno porque fuimos Esto Trataba de esto Los que ganábamos Íbamos a hoteles de lujo Sí Y nos daban todo el lujo Dormir en una cama Una ducha Buena comida Y los que perdíamos Íbamos a casas humildes De personas humildes Claro Y que ellos nos cocinaban No teníamos ducha Todo era con Como agüita fría Claro Lugares muy feos ¿Te bañabas con agua fría? Sí, me bañaba igual yo Y en saco de dormir En el piso Dormíamos A veces en hostales Era tremendo Wow Pero bueno Es toda una experiencia Que está bueno vivirla Porque hay gente Que de verdad Pasa necesidades Obvio Y uno como que es afortunado Una ducha Una ducha calentita No sé Un plato de comida La cama Esas cosas básicas Que uno va perdiendo Quizás como En esta experiencia Te recuerda Las cosas importantes Me encanta hablar con vos Entonces es lindo Es hermosa Te amo Es hermosa Te vamos a seguir conociendo más Con nuestras bellas pies al hilo Diré querido Muy bien Acá le estamos entrando con amor Debbie no me re Te es un traguito Un besito Agua Es limonada chicos Es limonadita Sí Blanquita, blanquita Primera pregunta ¿Cómo tomaste la noticia Cuando Alex te dijo Que iba a ser papá? Ya lo sabía ¿Cómo lo sabía? Yo me lo imaginaba Que iban a buscar un bebé Y lo primero que les dije Ya sé Va a ser nena Me miraron como Va a ser nene Le dije Va a ser nena Y fue nena Y era como ¿Qué? Te juro Yo soy media Intuitiva Brujis Sí Sí Te han pasado otras cosas Así que decís Muchas cosas así Sí Sí Te juro por mi vida Ay me encantaría preguntarte Por una Ay vamos ¿Alguna te acordás? Ahí salió todo ¿Alguna te acordás? Ay no sé Siempre me pasan señales O cosas así raras Que digo Rarísimo esto Guau Sí no sé por qué No sé si es bueno o malo esto No no En este caso fue lindo Fue lindo En este caso fue hermoso Porque la bebé es hermosa Es igual a mi hermano ¿En serio? Y ya habla Venecia ¿Ya habla? Ya como no habla pero trata de De fonar De expresarse Sí 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 te juro Para mí tiene que decir grosa la primera palabra Grosa Grosa Eso espero Eso espero Me encantaría Me encantaría hacer la marina Esa es re tía que hace todos regalos Que acompaña Siempre Ropita Todo Ahora está muy chiquita Pero cuando sea más grande La voy a peinar La voy a llevar a que se pinte las uñitas Le va a regalar Barbie Y todas estas cosas Qué lindo A mí me encantan las nenas Son súper maternal ¿no? No sé si de mi parte todavía no tengo eso Pero me encantan los bebés O sea pero todavía no te picó el bichito Todavía no Todavía no Estoy como Viste mucho trabajo por ahora Entonces es como Me lo estoy pensando Pero me encantaría ser madre en algún momento Y Roberto que es un amor Que lo conocí el otro día Están hace cuatro años Sí es re bueno Hace cuatro años Casi cinco Es re bueno Es muy serio ¿Y él flashea también con ser padre? Siempre hablamos de eso Sí Es como Y bueno más adelante Más adelante me dice Ah bueno Están los dos igual en la misma página Como más adelante Claro Nos da miedo un poco ¿Qué les da miedo? Él es tío también Entonces es como que los dos somos tíos Y es como ¿Qué hacemos? Viste Viste que pasa eso Cuando es tío Porque ves y decís Qué lindo Qué lindo Y a la hora decís Ahora no está saliendo este momento No, no, no Que si quiero me voy Pero ellos se tienen que quedar con la criatura Todo el día Sí, sí Exacto Que llore No, no Es como un montón Más adelante Sí, más bueno Más adelante Vamos a la próxima Eh ¿Cómo esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? Si hay algo que le faltaba a Yarlo ¿Qué pasó? ¿Vos viviste en un castillo embrujado? ¿Cómo? Ah, de ahí viene todo ¿Ves? De ahí Ahora entendemos todo ¿Es Drácula? Sí, amigo Yo Ay, Drácula No ¿Cómo? Te cuento Yo vivía ¿Cómo viviste en un castillo? O sea, le ponía apartamos de la base Porque a mi mamá le gustan los castillos a mi mamá Chicos Mi amor ¿A quién no le gustan los castillos? O sea, zona prop, castillo, tres ambientes Me da miedo Una cochera Filtro a buscar Castillo A mí me dan mucho miedo los castillos A mí me dan un cagazo tremendo Hay fantasmas ahí ¿Pero cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde le fue? Fue en Italia En un pueblito que vivíamos Que mi papá trabajaba ahí Estaba en un club ¿Y qué pasó? Este castillo tenía dos cuadros Uno del conde y de la condesa Era un living que habían dos cuadros Entonces, ¿qué pasaba en este living? Mi mamá decía No se les ocurra entrar ahí Y siempre cerraba las puertas Tremendo Nosotros, ¿qué carajo le pasa a mamá? Un día entrábamos Siempre entrábamos Mirábamos los cuadros Pará, pará un segundo ¿Podemos bajar la luz mientras me cuentas? No, que me da cagazo No seas así Necesito, necesito Bajemos todas las luces si se puede Si me están puteando No tanto No sea malo Pará Vamos a hacer esto Mirá lo que hago ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer? Es el momento esotérico ¿Qué pasó, Charlotte? Qué miedo Bueno, te cuento ¿Qué pasó? Despacito Estos cuadros eran diabólicos Eran diabólicos estos cuadros ¿Qué miedo? ¿Y qué pasó? Entonces, un día estábamos jugando al escondite con mi hermano Sí Yo estaba contando Y atrás mío Escuché a un hombre que se reía Así mismo En italiano no le da Es distinta la risa Así, así, así Juro por mi vida No te estoy mintiendo Te creo todo Te juro Y estaba mi hermano escondido Y lo miré Como, ¿escuchaste eso? Y mi hermano me murió Me miró y me dijo Lo escuché Y fui corriendo a buscar a mi mamá ¿Y qué pasó? Ahí volveme la luz ¿Y mi mamá qué hizo? Trajo un cura Y tiramos agua bendita El cura vino Y le dijo a mi mamá Que se tenía que mudar Porque habían espíritus malos en la casa A la pelota Y después, bueno Terminó pasando Que nos fuimos de esa casa Porque pasaban cosas muy extrañas Como, por ejemplo Habían ruidos de campanitas A la noche Como que alguien tocaba una campanita Y era como, ¿qué? Los animales se morían Por ejemplo Sí, sí Juro Qué loco ¿Le devolvieron el depósito a Mariana? Porque eso te dijo No Pero real No, no sé No sé Pero Habían, te juro Fantasmas real Habían No seas chiquita encima Y no te agarró un cagazo Tendría ocho años, nueve Claro Yo me muero hoy Imagínate los ocho Ocho Pará Y otra cosa Que siempre te quise preguntar Sí Porque yo era muy burro Capaz hay otros del otro lado Que les pasa lo mismo Yo toda la vida pensé Que bañarse en champagne Era Vos agarrás una tina Claro Sí Y le metés litros y litros Más me parece que no es así ¿Cómo es el sentido de champagne? No es así ¿Qué carajos? ¿Quién hace eso? No sé, boludo Para vos lo hacías Explícamelo No, yo no Mi mamá ¿Mamá hace todo eso? No, a ver ¿Cómo es? Ella lo que hacía Llenaba la tina de agua Le ponía espuma Le ponía pétalos de rosa Como ves ahí Ahí va Y después le ponía Una botella de champagne Cristal Y ese era el baño de champagne Como un touch Como un touch ¿Lo hiciste alguna vez vos? Yo nunca lo hice Yo el champagne me lo toco Claro, vos no me lo toco No, no me lo toco Boluda me van a decir No, si voy a tirar el champagne en la bañada Chicos, conciencia de consumo Por favor A ver si se nos queda el champagne Bueno, yo quiero decir una cosa El disco de la vida de Charlotte Canigia Es, pero por lejos Uno de mis favoritos Y creo que podría ser el disco de mi vida Así que Vamos a conocerlo juntos Por favor Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades No dudes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 46 mil pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alhajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas Muy bien En el día de hoy Nuestra invitada Ha elegido varias canciones Que yo también hubiera elegido Que marca momentos especiales de su vida Así que Juan Piquerido Señor director Primer tema, por favor Acuérdense que las Barbie Girls La contratan a Charlotte para los boliches Así es No jodas amor Yo estoy en una fiesta Parece Vos me vuelvo loco ¿Por qué este tema En el disco de tu vida, Char? Este tema lo amo A mí me encanta Barbie Tenía muchas Barbies de chiquita Amo a Barbie Colección Colección muchas Tenía el avión, la casita, todo Y este tema me representa Es como cuando era chiquita Era ese tema ¿Cómo eras de chiquita? ¿Cómo te acordás? Yo era muy caprichosa ¿En serio? Sí ¿Tipo berrinche? Berrinche, lloraba Re loca estaba ¿Pero por qué? Porque era súper caprichosa Mi mamá me contaba Que ella me ponía unos zapatitos Y yo me los rayaba Porque no me gustaban Los vestidos no me gustaban Y me los arrancaba Estaba muy loca Pará, ¿y eras caprichosa así en tu casa Y también en la escuela O en la escuela eras más tranquila? En la escuela creo que era más tranquila No me acuerdo Este colegio es rarísimo Sí, muy raro Tipo de serie de Netflix Sí, mal ¿No? Fui a escuela de monja también Donde me enseñaban a rezar ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás que soy yo? Claro ¿Qué te pensás? Un beso a las monjas Gran trabajo ¡Majas! ¡Las mamás como mojas! Pero fuiste a un colegio que era No quiero decir bien el nombre Mal el nombre Uno de los colegios más Tipo un colegio inglés Siempre Todos los colegios Pero había uno que era tremendo Que te copiabas con un compañero Que era un capo Siempre me copiaba Tenía mis truquitos Tenía mis truquitos ¿Te puedo contar uno de los trucos? Sí, por favor Para la audiencia Que mañana tiene pruebas Bueno, yo me ponía mi pollerita Entonces yo ponía un papel Pegado acá en la pollerita Y me lo escondía Entonces cuando llegaba al examen Hacía así Miraba el papel Y ahí tuqui Tenía todas las respuestas Lo que podemos decir con esto Es que el machete Atraviesa nacionalidades Es internet Olvídate ¿Qué te pesas? Vamos al próximo tema ¿Estás cansado del tránsito? ¿De no poder estacionar nunca? ¿De llegar tarde? ¿De las colas para cargar nafta? ¿Elegí libertad y vientito En la cara? Cambiate economía Y gana tiempo Comprate una moto eléctrica Sanra Que la cargas con 50 pesos Como un celular Y vas a 100 kilómetros por hora Con 100 kilómetros de autonomía También podés tener tu concesionaria Sanra Escribiles o llamalos al 11 44 92 44 54 Elegí sin humo Sanra es ecología en acción Mirá Veículos eléctricos Sanra Tu independencia en movimiento Te lleva a tu destino Ecología nació Sanra ¿Cómo es el baile? Yo me la fui toda Vamos a bailar Un beso para Britney Un beso a Britney que nos ve siempre ¿Por qué Upsay dice que eres el disco de tu vida? Porque yo amo a Britney Spears La amo ¿A quién? Britney Spears ¡Ah! A la Britney No No Britney Spears Yo amo Hablen bien Es Britney Spears Britney Spears ¿Es verdad que a tu hija le querrías poner Britney? Sí, es verdad Literal ¿Te la bancaría? Literal la amo Obvio que me chupa un huevo lo que digan Mira que pregunta boluda Mira Justo a vos te pregunto eso A María que te hija de chame Britney Sí, la amo a Britney Y cuando era chiquita Yo le pedí a mi papá Antes usaban los CDs ¿Te acordás? Entonces le pedí a papá Por favor Traeme el CD de Britney Y yo tenía todos los CDs Y la miraba Era como fan Muy fan Y la amo Desde O sea la amo Toda la vida la voy a amar Yo también la amo mucho a Britney Y siento que Viste que a ella le tocó pasar un montón de cosas Sí, feas Mal De hecho está en un momento ahora Ahora está Sí, mal ¿A vos cómo te afecta la mirada del otro? En redes En donde sea ¿Cómo la llevas? No Porque desde muy chica Llevo bien ¿Sí? Sí, por ahora no me estaría guardiando nadie No, que todos te quieren mucho No, por ahora bien O sea, yo creo que sí Por ahora está todo bien ¿Sentís presión a veces? Tipo, no sé De la imagen, de la estética De qué decís De qué no decís Antes sí Sentía mucha presión Cuando era más jovencita Que tenía 20 Y me operé Sí Todo el mundo Me criticaba Y decían cosas re feas Ay, mirá que fea quedó O criticaban Porque me había puesto Muchas tetas Y es como que Criticaban mi imagen Y eso medio que me hacía mal Pero aprendí a aceptarme Y me da igual Lo que diga la gente ¿Te gusta como sos hoy? Me gusta como soy Me acepto Me amo Y no me importa Lo que diga la gente Por supuesto ¿O no? Estás hermosa Si yo me siento bien Porque ¿sabés qué? Para mí Se nota mucho Cuando alguien Se acepta Y le gusta quién es Porque no importa Como el molde Importa esa energía Que te traspasa Y vos entrás Y sos un gran Dios Gracias, te amo Te amo Gracias Próximo tema Es que me vuelve loco Vamos Please stand up Please stand up Vamos a estar con Sherlock Talabar, Viguer y Zouken Son shows en boliches Yo me sumo en dos segundos Total, estoy más al pedo ¿Por qué Eminem y este tema En el disco de tu vida, Char? Porque te cuento Cuando nosotros éramos chiquitos Mi papá le gustaba mucho Eminem Mirá Y nos ponía ¡Re canchero! Y nos ponía en el auto Eminem Entonces nosotros amamos Eminem O sea, nos sabemos todos los temas Y mis hermanitos todos íbamos rapeando en el auto Para, ¿te gustaba el fútbol? ¿Alguna vez te gustó? No No, no Nunca seguí el fútbol ¿Pero te gustaba verlo jugar a tu papá? ¿O te daba medio igual? Es que no lo veíamos mucho Éramos chiquitos Entonces como que teníamos 10 años Mi mamá no es que prendía la tele y todo el día fútbol Era como No, hijos Mirábamos películas Claro, obvio Películas de Disney O sea, no sé Otras cosas De íbamos a jugar en el escondite Cosas normales de nenes No es que mi mamá decía Miren, miren a papá No, era como una mamá normal, digamos ¿Y ustedes tres? ¿Me entendés? Son tres hermanos Sí, tres Se quedaron como muy juntos también, ¿no? Como jugaban Sí, sí, siempre jugábamos ¿Qué se llevan de diferencia? Un año Un año ¿Y Alex y Axel? Sí, Alex y Axel Son mellizos No, yo y Alex somos mellizos ¿Pero te llevan un año con Axel? Sí, con Axel Claro, y se vieron ahí como re juntitos Re juntos Teníamos muchos amiguitos Y antes creo que la infancia era otra onda, ¿o no? Sí, re Ahora es mucho tecnología y creo que eso está feo Yo si tengo un hijo no me gustaría que sea así ¿No le clavarías la tablet? No, ni en pedo Te quiero ver, ¿eh? Me lo fumo al hijo a cualquier hora Porque vos también igual ¿Viste una infancia distinta al resto? Porque se mudaban mucho Nos mudábamos mucho ¿Y eso cómo la llevaban? No, bien, era... Sí, era normal para nosotros Hacernos amiguitos Un nuevo país Era como, bueno, vamos ¿Y hoy te pasa que haces amigos fáciles? ¿O tenés un círculo muy ya como que está cerrado? No, muy cerrado mi círculo No, no hago amigos fáciles Me cuesta mucho abrirme con la gente Me pasaron cosas con amigas Que, bueno, no voy a decir No, obvio Pero mal Entonces no me abro a todo el mundo Tengo muy pocos amigos Cinco, ponele Tengo cinco amigos Bueno, está bien La palma de una mano Y está bien, sí Creo que pocos y buenos es mejor Yo lo que siento cuando hablo con vos, Char Es que vos hablás, hablás, hablás Y hay un momento que aparece La charla normal La real, real, real La real, está por ahí Y digo como, wow Como hay algo Gracias Me parece fascinante Que seas tan joven Gracias Y que puedas tener esta energía espectacular Para la gente Que entretiene Que sabés que es interesante Que es divertido Pero uno escarba un poquito Gracias Y siento que hay una persona ahí Con unos valores como Muy fuertes Sí, sí Se vio un poco en Showmatch también Hace un par de horas Sí, sí No, no, o sea, de eso Pero cuando hablaste de tu familia Como que dijiste algo muy Muy ordenado Viste como cuando alguien Escucha a alguien que dice Esto ella lo tiene Claro, sí, sí Lo tiene trabajado Sí, 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 sí Sí, yo quizás muestro Me gusta la moda Muestro Pero la gente que me conoce Realmente soy distinta Soy mucho más simple Más normal De lo que quizás Me ven en la tele En mi casa soy más normal Digamos Pero igual tenés esa cosa De la alegría Que todo el tiempo Uno es como A pesar de que se esté pasando Algo triste Y vos como que decís Bueno, pero Viste como Sí, yo trato de Claro, sí Yo te cuento Leo un libro Desde muy chiquita Que es re lindo Se llama El poder Me encanta Y es como Sobre la ley de la atracción Todo lo que uno piensa Lo puede manifestar Entonces La energía O es positiva O negativa Y vos transmitís Energía positiva O pensamientos positivos Y todo tu día Va a ser positivo Y si al revés Si vos estás negativo Todo va a ir mal Creo Exacto Es como un imán Es como un imán Exacto Y creo que hay mucha gente Que piensa más en negativo Que en positivo Y todo el día Tienen como pensamientos malos Y creo que es muy malo Hay que tratar de Controlar la mente Y no que te controle La mente a vos Me parece Estar atento a lo que uno está pensando Exactamente Sí Qué lindo Es hablar con vos Te amo Ahí tenemos más Qué, qué Es el próximo El próximo El próximo Estoy a esto De un fondo blanco Ahí está ¡Vámonos! Hacelo ¡Ya! ¿Por qué las Spice? Yo amo las Spice Amor Te cuento Tenía un par de amiguitas Cuando tenía cinco años Y todas nos juntábamos En las casas ¿Y qué jugábamos? ¿A qué jugábamos? ¿A qué jugábamos? Cada una se vestía De una Spice distinta ¿Cuál era la tuya? Yo era siempre La pelirroja Ah, perfecto ¿Cómo se llama? No se llama Jerry's Jerry's, sí Y Baby La rubiecita Hermoso Siempre Sporty no me gustaba No ¿Y Victoria? No, tampoco me gustaba No, Victoria salía acá Por Spice No, Spice Bajame Victoria Becan Flor, no la quiero invitada No me gusta No, no la quiero No la quiero Tráeme a Jerry Jerry y Baby La rubiecita Y la pelirroja Sí, por favor Para el martes Ahí va Ay, no me di ¿En serio, Debbie? No, ¿qué? ¿Qué pasó? Ay, pero la amo ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a hacer? Ya la amo Ya quiero que llegue Mi cumpleaños Para hacer una fiesta Solamente para pintar a Charlotte ¿Cuándo es tu cumpleaños? Si es de enero Falta un huevo Bueno, hagamos algo Mira lo que hay acá ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es esto? ¿Es el 15 de febrero? Yo el 15 de febrero ¿Un día después del día Los enamorados? Sí ¿Sos una romántica? Sí, soy romántica Ay, tía Para, quiero ver ¿Qué hay en esta caja? Porque no quiero que se rompan No seas picadente ¿Qué hay? No Mete la mano Si te animás Mete la mano ¿Qué hay? Nunca te vi esa cara Es que nunca ¿Qué es? Sos muy observadora Nunca hice esta cara ¿Qué? La voy a hacer de nuevo A ver A ver No Una más ¿Qué es? A ver Tremendo Es muchísimo Esa pupila Acá hay mucha textura Ruboso Esto, por ejemplo, en un avión No sube No Esto es peligroso ¿En un avión? Sí Yo pienso mucho en aviones, Charlotte ¿Y por qué pensás en aviones? Las ganas que tengo Ah, tengo un regalo Bueno, pero ahora Estoy con Charlotte ¿Qué crees? Tenemos el disco Ahí va Tenés que tirar de la cinta Y romper Tienes que romper Rompa, rompa De atrás, de atrás De atrás, del otro lado Ahí va, muy bien Va a romper Amo 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 Mirá este regalo Mirá la de esa cámara Miren esto Qué discazo Mirá Tremendo Me muero Soy yo con mi hermano Mi hermano y yo No puedo ver No, me muero Lejos el mejor disco de la vida Que si vos en ocho Es lo más Un aplauso A todo el equipo Porque es una gloria No, no, no No, gracias Chicos, los amo No, me encanta Yo te cuento Tengo una habitación rosa En mi casa Barbie Porque me encanta El Barbie y Pinky Ya está Y lo va a aparecer Lo voy a poner en mi habitación rosa Está espectacular Y Alex No, no, gracias Muchas gracias Lo voy a guardar ahí No empañes Estamos en un lindo momento Dale Es ahora Porque Voy a meter la mano ¿Qué textura tiene? ¿Pica? Es gomosa ¿Cómo? ¿Es gorda? Oiga Pará en serio Esto es gordo Es un vibrador No ¿Es algo para el puesto de choripán? Tiene algo de chorizo igual Sí Es muy raro Me siento muy vulgar hablando de esto ¿Qué? No me gusta Yo no soy así Yo soy un príncipe ¿Saben qué? Char, disculpame Vamos a ir un corte Necesito recomponer esto Voy a hablar con la cúpula del canal A ver si podemos evitar esto Y ya venimos con el final Con Charlo Canique Mirá esto que tengo acá Capilar Forte Estas cápsulas maravillosas Te dejan el pelo increíble Y si las complementás Con este shampoo vitaminizado Ni te cuento Capilar Forte Es una terapia de aminoácidos Y vitaminas Que refuerzan el pelo Las uñas Y el sistema inmunológico Uno por día Y sorprendete de los resultados Dentro de los tres meses Capilar Forte Una terapia de aminoácidos Y vitaminas Que frena la caída del cabello Fortalece las uñas Y refuerza el sistema inmunológico Recomendado por dermatólogos Venta en farmacias ¿Sabías que con los fondos FIMA De Galicia Puedes invertir desde 100 pesos? Mirá Tenés ganas de mover tus ahorros Dale a fondo Tenés cómo hacer rendir tu plata Tenés fondo FIMA Tenés Galicia Información importante sobre la caspa Muchos piensan que mientras la caspa no se note Está bajo control Si la caspa va y viene Es síntoma de que el hongo sigue ahí Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop El shampoo formulado con Ketoconazol Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa Abrí los ojos No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza Triatop El especialista en caspa Un dolor de cintura Que termina en lumbagia Cuando el dolor sube de nivel Necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda El nuevo Geniol Plus Rápida Acción Bloquea las señales del dolor Y ataca el dolor en su origen Al dolor Lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción Liquida el dolor Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprasol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar rápidamente Genoprasol para la acidez Genoprasol para la acidez Tenemos ríos y mucha gente que la rema Tenemos deportistas que nos necesitan Y tenemos alguien que no los va a tachar Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir Tenemos con quién Tenemos con qué Unión por la patria Guado de Pedro Juliana de Itulio Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134 Un médico Una farmacéutica Muchas preguntas Ninguna duda ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CBP Flevo Siento que tengo pesas en las piernas y me duele En 4 semanas disminuye la pesadez Y en 8 semanas un 63% del dolor ¿Pero qué tiene esto? Diosmina esperidina El activo más recomendado por ellos Y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre Recuperá la salud de tus piernas con CBP Flevo Una migraña se puede sentir así Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos Con 3 activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil Causados por ataques de migraña Tafirol Migra Alivia más que un simple dolor de cabeza ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus En los que el antibiótico no es necesario Mejor Tomás Trepsils Que trata el síntoma del dolor por más tiempo Con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas Decile chavo al dolor de garganta con Strepsils Intensive Intrusos Mañana a las 12.30 por América Ni cómplices ni sometidos Para enfrentar el ajuste del gobierno El FMI y la derecha Vamos con la izquierda en el país En las calles y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Sobrero Gobernador Natalia González Sirigra Vice Frente de izquierda, lista 502 Con Flow Volvé a disfrutar de una noche inolvidable a puro rock Todo el show de Ciro y los persas Desde el Estadio Vélez Una celebración entre pasado y presente Con todos sus hits Revivir Ciro y los persas Solo en Flow Yo recomiendo Suerox Uff, ¿qué día? Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría adermicina? Sí Y este dos en uno le vendría muy bien ¿Te cortaste? Adermicina La vitamina A de su fórmula regenera la piel Y mire esa paspadura, pobrecito El óxido de zinc calma la irritación y el ardor Lo ojo con el fuego, pero si ya te quemaste Adermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor Adermicina es una pinturita Si tu piel hablara, pediría adermicina El estrés, estar sentado por horas, una dieta poco equilibrada, pasar mucho tiempo en el baño Pueden provocarte hemorroides Si sentís ardor, dolor, picazón, usa Nixon Comprimidos recubiertos Comienza a aliviar los síntomas de las hemorroides desde la primera toma Con Nixon me siento en las nubes Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado Es ahora y es para siempre Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio, lista 504 Enseguida te vas a sentir bien, mi amor Como mamá que toma Tafirol, para vos, Tafirolito Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores Para los más chiquitos, de Tafirol Tafirolito, el alivio confiable del analgésico número uno Ahora también en su nueva presentación de 80 miligramos Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario En mi casa no había computadora En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí Y que los voy a sacar adelante Porque eso es lo que quiero Unión por la patria Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Lista 134 La mayoría de las mujeres posan de menos orgasmos ¿Qué? Yo ¿Menos que él? Cambialo con el nuevo Multio Pleasure y apoderate de tu O Su fórmula lubricante con L arginina potencia la sensibilidad en tu zona íntima Logra más y mejores orgasmos con una lubricación inmediata Vos decidís ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo Apoderate de tu O con Multio Proba también Multio on the go para llevarlo con vos a todos lados Arranjamos en vivo Sube la tensión Sube la adrenalina en el show más espectacular de la televisión Gana de sentencia y doble eliminación El miércoles dos parejas dejan el certamen Y el jurado tiene la última palabra Le faltó un poco de fuerza Cerida ponele algo que nos divierta por lo menos A ver le faltó algo Alineación y balanceo Basta, basta de obsecuencias Todo el jurado unido que me encanta Bailando 2023 Estamos en Marbella, estamos en Buenos Aires Gana de sentencia y doble eliminación El miércoles hay dos que se van Nada más gracias Mañana Solo en América Estos fueron los resultados en las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires Nos faltan solo el 3% de los votos para terminar con el populismo kirchnerista en la provincia Te necesitamos Es ahora o nunca Néstor Gindetti, Miguel Fernández Candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio, lista 132 Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña Cuando el dolor sube de nivel Necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanca El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor Y ataca el dolor en su origen Al dolor, lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción Liquida el dolor ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estabas llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria Para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida Acción para dolores intensos Te deja 0KM Tafirol Plus Rápida Acción Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate Así es Mañanita Fácil de tomar desde el primer mate Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común Está bueno esto Tiene como relieve acá Me quedó súper lícita La acción purificante del carbón activado remueve impurezas Mirá, esto es en uno ¿Ves uno? Bien chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné Hola ¿Puedo ver el jabón, eh? Probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina Una migraña se puede sentir así Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos Con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil Causados por ataques de migraña Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza Las mujeres somos las más afectadas por el ajuste y el machismo La lucha por nuestros derechos es ahora Ni sometidas ni cómplices En Buenos Aires, Graciela Calderón, Senadora Nacional Frente de izquierda, lista 502 Ante una cicatriz, podés sentir muchas cosas Pero no sientas resignación Con Cicatricure Gel, podés mejorar su textura, tamaño y color Hasta se puede desvanecer Cicatricure Gel con Regenerare Complex En ocho semanas, mejoras cicatrices, quemaduras y estrías Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca Cicatricure, soluciones más profundas Y este mes, encontralo en tu farmacia con la segunda unidad al 50% Este mes tenés que elegir, no lo dudes Elegí Canon el colchón ideal para disfrutar todos tus momentos Hay nuevos modelos para descubrir y siempre hay un Canon ideal para vos Canon, el colchón más querido por todos los argentinos En un Canon siempre disfrutás más Yo disfruto en mi Canon Cada día es mejor Leo como en Minoceries Siempre es Canon mi colchón Y Canon, Canon, Canon es mi colchón Ay, qué ricas que son Porque no es cereal, esa es la cuestión Las barritas, la adubar son distintas a las que conoces Porque no son de cereal Son a base de dándiles Libre de gluten, sin azúcar agregada y sin harinas Y sin octógonos Probalas en sus distintos sabores Frutos rojos, arándanos, brownie, coco y chocococo Comproba que lo natural también puede ser rico Es el fantasma, el castillo ¿Qué pasa ahí? ¿Qué guardas ahí? Charlotte Charlotte Chantal Charlotte Champagne Champagne ¿Por qué esto está en tu caja? ¿Qué es? Un kit de limpieza ¡Ah! ¿Por qué está eso ahí? No sé, nos llegó una información Que sos una adicta Sí Adicta a la limpieza en tu hogar Y a la lavandina Amo el olor a lavandina Me encanta Bárbara, chau ¿Quedes solarlo un poquito? Sí Igual mis guantes Me da un cagazo a abrir esto Ay, ¿por qué? Cuidá, Débora El salón negro El salón negro Que tengo uno solo acá Soy Homero Simpson Que no se manche nada Pero es divino, muchas gracias A la gente Ojo la ropa A ver No que queda todo batik El sillón Dame despacito eso, hija No puedo creer que te guste esto Yo me estoy Amo Saca todas las bacterias Cada mago con su varita No te gusta ¿Vos limpiás tu casa? ¿Cómo es eso? Sí, limpio todo ¿Le das todo? Todo Me encanta limpiar, limpiar Es como un toque que yo tengo ¿Medio terapéutico? Es terapéutico Me relajo Veo todo limpio Y me siento bien ¿Pero a qué hora lo haces? ¿Sos de la que le agarras? A la mañana A la mañana Me levanto, me tomo un café Y empiezo a limpiar Ay, me vuelvo loco Es hermoso Voy a agradecer Voy a apoyar a Wolf Te vas a llevar unos regalos divinos Amo, gracias Que disfrutá de tener el tiempo De elegir la mejor propuesta Para tu mesa Gracias a la gente de Empanadas Mi Gusto Las empanadas favoritas de Debbie Gracias por acompañarnos Pruebe las Empanadas Mi Gusto Son empanadas de verdad Todos los días Debbie me dice Llévatelas Mi Gusto Pará, Debbie Pará un poco Y disfrutá de Mel Mi Espíritu Libre Un vino de fumante Extra Brut Rosé De Pame David Que lo podés conseguir en Arroba Mi Espíritu Libre Rosé Que te pone en pedo rápido Es bueno para las previas Amo Ay, hay un perrito Perdón, ya me voy a volver loco Mirá Ay, no Ay, ¿cómo se llama tu amigo? Luca Hola, Luca Bienvenido Ay, lo amo Ay, perdón Mirá lo que es esto Polo ¿Saben que creo que le estoy perdiendo La alergia a los perros? Poco a poco ¿Estás alérgico a los perros? ¿Por qué? Es muy bueno Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Cómo se llama? Polo Ay, Polo Nosotros nos vamos a ir Nos vemos mañana Ya te amamos Gracias por haber venido Gracias, los amo Te queremos mucho en serio Gracias, todo más Vamos con el choripán Vamos con las contrataciones Vamos con el choripán Nosotros nos vemos mañana Soñen cosas lindas Que seguro se cumplen Los amo Hasta mañana Está bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!